Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Está sonando, sonando, yeah, yeah La franquilla, franquilla, rock, rock Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quejado un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Te lo hicimos que te encuentre y te enciende Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más No puedo más Yo no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más No puedo más Ay, no puedo más Yo no puedo más